y muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal fantástico maravilloso y genial está bien está la cosa bien 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 yo sé que hay gente está sufriendo un poco pero hay sorry 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 queremos incluso que baje todavía 2000 pavetes más 2500 estaría bien a 25.000 pero bueno si no lo hace tampoco vamos a decir vale de momento vuelve a esa zona horizontal en la que podíamos hacer cositas ahora lo vamos a ver por otra parte os quiere decir hay un vídeo que hicimos con mucho cariño y os lo recomiendo sobre los miedos en el trading os lo pongo por ahí arriba saldrá creo que es un vídeo muy interesante para prestarle atención y un día que le pegáis cuatro vueltas por otra parte me ha preguntado alguien cuando se acaban las ofertas y puedo pagar el curso en varias veces si se acaban el día 10 ya lo sabéis quedan dos días y se puede hacer el pago en tres veces quien quiere hacer el pago entre veces no tiene más que hacer el pedido mandarme un email o ya que yo te echo el pedido para hacer el pago entre veces lo ponen las notas del pedido y le mando un link con el cual puede hacer el pago en tres veces bueno eso aplica todo a un script a todo en realidad hay que hacer buena cuenta más vale que es tiene este bolsillo que en el de otros bien y poco a poco más que añadir de momento así están las cosas sólo quería deciros algo sobre el tema de la psicología del trading y es la actitud la actitud positiva dicen que atrae las cosas positivas y tal yo no soy de esa opinión es decir que por muy positivo que estés si no estás en el meollo no vas a atraer nada es decir hay que estar no solamente hay que ser positivo tener esa actitud hacia hacer cosas y hacia escuchar cosas sino que una actitud negativa lo que va a hacer es que cuando pase una oportunidad delante de tus narices la dejes pasar no te des ni cuenta o simplemente es que no me apetece y adiós se pira entonces esa actitud positiva sin embargo si te va a hacer evidentemente vas a coger más oportunidades y algunas saldrán rana y otras no pero la realidad es esa que como no tengas esa actitud positiva se te va todo al carajo y yo lo dice uno que sabe bastante de eso así que venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita compra el curso de mi abuelo y lo dice mi niña compra el curso de mi abuela vas compran tres plazos bueno lo dicho yo soy una persona muy positiva no me gusta dejar escapar las oportunidades a veces demasiado positivos sí pero bueno es lo que hay parte de mí no puedo evitarlo pero eso al final te hace seguir un camino bueno hasta dónde hemos caído parece que estamos un poco en tierra de nadie y esto no es cierto del todo vale en el resto de cuatro horas tenemos un poco de camino ya por cierto en el canal de tenéis los que no lo hayáis visto tenéis ahí algún para un par de señales un par de ideas la primera compra de bitcoin se acaba de hacer casualidad que se ha ido justo a la zona de la primera compra de momento yo creo que vamos a hacer las demás abajo seguramente vamos a por trazar una línea horizontal aquí para que para ver dónde estamos porque muchas veces vamos a ponerla además de otro color muchas veces no nos damos cuenta dónde estamos vamos a poner la amarilla para distinguirla y pensamos que estamos en tierra de nadie cuando no es así esta zona en la que no estamos ahora mismo soportando bueno pues ya vemos aquí tuvimos un mechazo es casi casi esta zona de apoyo aquí fijaros vamos a este otro brazo que tenemos aquí a la derecha como fue zona de apoyo aquí también casi cuasi igual que no pasa atrás aquí también entonces bueno de todo este rango en el que estuvimos arriba y abajo lo más probable es que nos vengamos a tocar otra vez esta zona de aquí abajo 26 mil 735 tengo marcado aproximadamente vale ya sabéis que es una zona y que no es un punto estaría bien ahora bien si perdemos esa zona que pasa pues que para mí en mi opinión creo que deberíamos ir a la zona de 25 para esta otra línea de este colchón recordar que marcamos este colchón como pues una zona de amortiguación en cualquier caída también que estábamos dentro de un canal y bueno pues hay gente que lo marca un poquito más hacia arriba yo lo procuro para marcar más bien paralelo aquí es un canal que tuvimos por arriba lo hemos perdido intentamos recuperar no hemos podido pues nos venimos abajo de momento la m que hemos hecho es perfecta pim pam pim pam 1 2 y abajo ahora vamos a ver si es continuista es decir bajista y podemos ir a la zona de soporte natural que tenemos en 25.000 esto que tengo aquí marcado son sábados vale hay un montón marcados tenéis un vídeo del sábado es que hice este sábado que os lo dejaré también por ahí arriba para que le estéis un ojo porque es muy importante muy muy importante entender lo que un sábado provoca o puede provocar y históricamente lo que ha provocado cuando comienza una caída importante y los sábados tienen mucho mucho más allá de estos tres puntos y y un cuarto que voy a poner porque qué ha pasado aquí vamos a irnos a diario qué ha pasado aquí pues que hemos hecho otro máximo un sábado y nos hemos ido para abajo pues eso se merece una flechita de 6 pulsamos la tecla control pinchamos arrastramos y ya tenemos ahí el simbolito y le ponemos pom a este sábado otra fecha para abajo vale una flecha para abajo para abajo vamos a ver si y lo a mí lo que me gustaría ya no es tocar la zona de 25.000 sino venirnos a la línea de tendencia vale esta tendría tendencia de mínimos que tenemos aquí creo que sería lo más interesante vale para todo este movimiento sería tremendo tiene que llegar a ella a lo mejor no no llega a tocarla depende ya veremos a ver pero bueno para mí sería lo ideal si no sé si siquiera si la tengo bien dibujada digamos es un poco pues lo que soy un poco desastre hay que moverla un pelín un poquito más inclina hacia arriba más bien ahí es poca cosa pero bueno si no la tienes bien marcada a lo mejor llega aquí no te toca tampoco tiene que tocar no es una no es una regla que tenga que hacer pero vuelvo a lo de siempre que está pasando en toda esta zona seguimos acumulando volumen aquí y como habíamos visto creo que lo habíamos visto así aquí nos metemos aquí con el volumen vamos a meter el horizontal vemos que toda esta zona hasta parte 25 para abajo vale sí que tiene bastante volumen si luego lo sigo haciendo más chiqui ni no es lo vamos aquí moviendo vamos a ver para fijaros qué bonito qué bonito entonces es una zona en la que hay bastante dinerito ya con un soporte importante en cuanto a dinero si la vida le metemos aquí un poquito más de histórico pues bueno soy un poquito más entonces justo esa línea es la línea verde es esta el puntito aquí vale justo lo que marca ese soporte grande enorme brutal de dinero que hay ahí perderlo es complicado eso no quiere decir que no se pueda perder vale se puede perder en cualquier momento vamos a quitarlo para que tampoco nos tenga que tráfica madre mía los sábados entonces qué quiere decir esto que la línea de 25.000 25.000 y poquito entre 24 entre 24.500 y 25.200 vale vamos a darle anchura eso debe ser una línea en la que nos soportemos a la perfección que se puede perder por supuesto yo pienso que además se perdiese sería momentáneamente dudo bastante que vayamos a volver a los mínimos de 15 y pico hicimos pero en mi opinión en mi opinión la zona que tengo aquí marcada con este pivote que tenemos aquí entre esa de 20 y este otro que hay aquí en 22 más o menos 21 y medio 22 creo que debería de ser esa zona de ya siguiente siguiente mínimo importante de los gordos de los gordos gordotes mientras tanto de momento esta línea de tendencia habría que perderla o sea que para que eso pase todavía tiene que pasar muchas más cosas y vamos pasito a pasito con lo cual de momento estamos en un punto bastante interesante inclusive en diario así que la línea amarilla que era la que vamos a quitar que habíamos puesto aquí de mínimo pero bueno vemos que si tiene cierta importancia de momento creo que la pérdida de hoy es un 366 de momento tampoco es una auténtica barbaridad que pasa que poquito a poquito lo tonto lo tonto desde ese máximo hasta el mínimo hicimos ahí un 13% me parece poca caída vale para haber subido un 100% porque recordar que en este punto habíamos subido un 100% bitcoin normalmente tiene retrocesos ahí puede ser un retroceso de aproximadamente un 25% vale y pues un 25% desde ese momento nos podría llevar a 23.000 más o menos no estaría mal si es un poco más corto bueno pues tampoco le vamos a poner pegas tampoco queremos que baje las cosas como son que baje lo suficiente para poder comprar bien pero siempre que tenga esos impulsos y que va a pasar pasado mañana con el ipc que queréis que va a subir o que va a bajar yo creo que va a bajar pero pero o pero creo que en un futuro va a subir y eso va a ser dañino va a ser para hacer bastante daño que ahora baje tanto es normal porque subió muchísimo y no es que baje es que simplemente tiene menos presión narcista sigue subiendo pero sube menos entonces yo creo y ya lo explicaré en un vídeo más adelante que que va a seguir va a seguir haciéndolo bastante pupa el ipc dicho esto quiero hacer un directo para el canal bip no sé si será el jueves como este jueves no hay jueves y nada mejor lo hacemos sino el viernes mejor el viernes ya veré depende de cómo tenga depende como tenga de lío los días os lo voy avisando vale bueno si estáis de acuerdo me lo ponéis en comentarios así venga va está guay así que bueno pues vamos a ir vamos a ir viéndolo a ver si lo organizamos qué pasa con el s&p 500 pues que ha tenido un día que no ha sido malo del todo esto es una vela de cuatro horas está haciendo formando aquí una bandera una paradita para intentar atacar la resistencia eso es lo que debería hacer ahora que lo haga o no es otra historia pero bueno en principio es lo es lo suyo está esperando cosas ya ya están relajados un poco de pausa que así vemos la vela de diario no es tan mala vale para que es una vela de lunes tengo un poco de resaca estar atonteando por aquí para ver qué pasa el miércoles porque el miércoles y las noticias son buenas puede romper esto puede romperlo si lo rompe todos los mercados van a estar afectados y muchas veces dijo joder porque sube ese pequeñito si bitcoin baja porque nos pensamos que bitcoin es el ombligo del mundo y es un valor muy pequeñito muy chiquitito muy joven que ya un poco tiempo así que somos unos frikis que nos gusta mucho porque es volátil porque luego cuando volatiliza lloramos vale pero es en realidad lo que nos mola la volatilidad pero qué pasa que realmente lo que digo es un valor pequeñito y cuando estos mercados se mueven el dinero se va a estos mercados no se va a bitcoin no nos confundamos poco a poco se va teniendo más en cuenta por supuesto que sí pero poco a poco que nadie se debe de la pinza diciendo que si es una reserva de valor que si no sé que en un futuro ya veremos lo que es en un futuro pero tener en cuenta que bitcoin para ser una reserva de valor tiene que estar por encima de 250 300 mil dólares porque si no en cuanto cualquiera venda un poco de bitcoin cualquier gran tenedor va a afectar al principio y que no bajar mucho con lo cual no tiene sentido no es una reserva de valor si si no tiene una estabilidad entonces necesita tener un valor alto alto y estar más disperso en fin el que lo entienda bien y el que no pues oye que se haga cada uno de sus pajas mentales dicho esto que nos dijo ayer el blx que tuvimos una vela descendente con menos volumen a esta con menos volumen que el día anterior que fue verde está nuevamente descendente con menos volumen hay que va a pasar con la vela de hoy curioso una vela de domingo con menos volumen que la del sábado bajista algo está a la espera de que pase bien éter y por su parte igual viniendo hacia la zona de la zona de soporte cumpliendo perfectamente con lo establecido el total market bajando y la dominancia de bitcoin también o sea que algunas que están sufriendo bastante oye cómo va pepe decidme cómo va pepe porque yo ni la he puesto hay mucha gente que yo sé que ha ganado mucho dinero de la gente ya mucha gente que ha perdido muchísimo dinero pero bueno es lo que tiene esas cosas vale dólar index otra vez se me vuelve a atascar el dólar index madre mía es increíble siempre pasivo con el verde que te quiero verde eso es porque ni lo he mirado es que he pasado límicamente de momento en la zona de 101 la está salvando casi 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 la línea así que bueno bien relativamente lo que queremos es que pierda esta zona y se nos venga más abajo para que bueno pues el resto de moneda estén más suavecitas por su parte cardano que es otra de las cosas que hemos visto hoy en el vip línea de tendencia de momento no ha perdido ya he hecho no ha perdido en cuatro horas de la línea de tendencia es un indicador importante pero o pero cuidado cuidado una vela roja que la pierda y una vela roja que lo confirme si hay una vela roja que lo pierde y luego hay una vela verde que vuelva a entrar es un fake out y nos puede pillar malamente vale entonces tener en cuenta eso me dice que no has hecho la compra si yo digo que compro el 036 compro el 036 punto porque porque de momento se me puede para arriba que se me puede para abajo vale estoy estoy yo sí estoy dispuesto a correr ese riesgo yo sé que hay gente que no pero porque estoy dispuesto a correr ese riesgo primero porque es una línea de tendencia importante en segundo lugar porque de cardano es bastante temperamental y suele llevar bastante bien las tendencias y respecto a eso su r6 no es no es diferente es decir que ahora me caiga un poquito más y me caiga a 032 le acumularé evidentemente si ya pide 032 pues ya sabemos que pero claro ha entrado con muy poquito vale decir que yo aquí pueda duplicar pueda duplicar y pueda duplicar sin ningún problema ya no nos vayamos a volver locos cada uno sabe el porcentaje que debe de meter y si no sabes el porcentaje que debe de meter en cada entrada en función de tu cartera es que lo estás haciendo todo mal estás jugando a la lotería y para eso está el equilibrio de cada cartera y eso es lo que tienes que cuidar muy 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 bien hay algunos vídeos de ese tipo que tengo en el tintero que son antiguos que voy a reestrenar porque creo que son importantes para toda la comunidad pegar las cuatro vueltas cuatro ojos porque son muy 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 importantes bien he dicho esto cardano a ver si pierde esta línea de tendencia sería para empezar a acumular a partir de 0 33 más o menos a partir de este punto porque porque es un punto que fue un soporte que fue un soporte que fue una resistencia al cual se hizo pulva como soporte se perdió se hizo pulva como soporte con lo cual debería de funcionar como soporte que lo rompe pues volvemos a comprar también aquí abajo un fantástico que la rompe más abajo es un valor que a mí no me da ningún miedo comprar lo único que sabes que te quedas pillado porque es tardar no tarda bastante tiempo en llegar a su sitio pero si alguien duda si alguien duda de que cardano pueda llegar más algo algo pequeñito algo chiquitito a uno por ejemplo si tú dudas de que cardano pueda llegar a uno fijaros qué punto es mirar resistencia paso me apoyo apoyo me apoyo me apoyo me apoyo y voy a por mi máximo histórico vengo me apoyo intentó resistir pierdo resistencia intentó otra vez pierdo y ya lo perdió para siempre no para siempre no llegará un momento ya cada pum y llegue a uno que significa llegar a uno desde 0 36 señores hoy yo sé que hay yo sé que para mucha gente esto es muy poquito muy poquito que lo ganan todos los días pero un 176 por ciento no está nada mal la cuestión es tener paciencia la paciencia paga esto es seguro y así con todas las acciones vale dicho esto o dicho esto todo lo que compres por debajo mejor cojonudo es que fijado de 0 24 desde el mínimo la gente que lo aguante y no lo venda ahí está hablando de un 307 por ciento trescientos diez por ciento pero tres cientos por ciento después de gastos para patear la casa por la ventana es decir que si metes mil pavos el que haya metido mil pavos aquí los aguante está ahí arriba saca su mil pavos y tres mil olé 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 en fin cada uno que haga lo que seguirá por otra parte de esto de altcoins como vamos como porcentaje de cambios señores un huevo de pérdidas lo que he dicho sufriendo un montón vale pues bueno y de con las suyas hay x omg perfect o rn madre mía nkn también los cocos también hay x o sea desastres todas por encima del 10% fijaros que llega a la lista 12 por ciento gala games 12% me saltó la alerta por cierto de gala games iris círica 11% super high y lina 11 veintitantos por ciento tiki tiki zona de soporte especialmente por eso la marcó luego aparte de la zona de la línea de tendencia veremos si ya yo creo que sí que llegará la línea de tendencia en torno a más o menos vale 0 0 84 70 más o menos high waves también por aquí anda van a nt file cohen 11 25 por ciento donde estamos ay dios mío esta zona la hemos perdido vamos a ampliarlo por aquí vale esa zona está perdida eso no es bueno con lo cual la siguiente zona la tenemos aquí en 406 más o menos y a partir de ahí mínimo estérico phantom pues tres cuartas de lo mismo está en una zona que ha perdido este punto de pivote que está viniéndose a la parte de los 0 31 más o menos que es una zona de soporte por eso cuando me preguntáis vamos a poder comprar las alco y más volanto digo sí cuando vamos a seguir con la cartera de alco y en septiembre más o menos ahora no ahora no pero bueno sólo quiere decir que no se puedan dar muy buenas oportunidades cuan ins que hizo el otro día un movimiento brutal fijaros vuelve otra vez al hoyo al hoyo voxel 3 lpt bra zrx rift rose mucha gente también con rose o un 10 por 10 fijaos la cantidad que que llevamos ya vistas por aquí en la lista y estamos en un 10 por ciento bueno pues aquí tenemos que empezar a ver zonas de soporte horizontal en torno a los 0 45 vamos a ponerle aquí vale este punto pivote que tenemos aquí es bastante importante vamos a ponerlo de color verde como soporte y bueno debería de funcionar como soporte y luego ya tenemos el mínimo estérico como pasa con muchos vale que van a buscar estas zonas y se aguantan bien y si no pues bueno nos van a dar una oportunidad de compra brutal pienso que muchos van a llegar a este vas a ese suelo incluso algunos lo pueden perder esto es ley de mercado esto es una realidad es así es así y nj que es de las que mejor se están comportando de momento está intentando pues que ese doble techo se convierta en un doble suelo para luego intentar salir a la alza vamos a ver si es capaz de aguantarlo si no siguiente capítulo en 5 vale y aparte con la línea de tendencia que tiene aquí que bueno pues sería una zona de confluencia bastante bonita knc que también lleva un 10 por pérdida igual es zona de soporte con una zona posible por debajo del mínimo estérico y así se cuenta la historia nkr estos sus y las sus y que también hay mucha gente con sus y 9 49 por ciento perdida perdiendo prácticamente el mínimo esté rico está un poquito más abajo pero lo ha tocado vale esta es la cosa apretada es muy muy apretada de todas formas todo este canal en el cual se ha estado acumulando mucho porque ten en cuenta que no son criptos que aquí en este punto se esté viendo sus futuros simplemente sus presentes el spot no bueno pues el tocar el mínimo histórico el suelo de siempre puede hacerle reaccionar y volver arriba si puede hacerle perderlo más y que sea una oportunidad de compra mejor también vamos a ver tener en cuenta de residuos donde está en un punto en el cual reboto aquí reboto aquí reboto aquí vamos a ver si vuelve a rebotar o le toca ir tú de él mina o sean tachem también anda por aquí 9 por ciento si hay una sangría bastante importante básica tensión toquen 20 centavos de dólar madre del amor hermoso one ocho y medio por ciento es los slp están en 832 walton chain 818 o sea un montón de dinerito light coin 784 pam vale y esto es aquí no quiero deciros las pérdidas que llevan contra bitcoin no obstante la línea de tendencia de los cortos de bitcoin rota ayer vale ayer confirmó con la ruptura y hoy sigue al alza va pasito a pasito lo que os dije va poco a poco poco a poco a poco a poco y cuando llegue aquí ya veremos a ver qué pasa todo lo que baja puede bajar más también puede ser vale que bueno pues tengamos un par de días tontos el miércoles tiene una buena noticia nos vayamos para arriba esto caiga haga su pullback a la línea de tendencia pan y luego vuelva a seguir presionando ya veremos a ver cómo nos presionan en fin de verdad mucho paciencia son días para tenerla para no hacer mucho el loco pensar bien las cosas fijaros tanto en una hora en cuatro un diario da igual en la el tramo que trabajéis en el se y con sus líneas de tendencia las zonas que van a ser resistencia porque funcionan porque funcionan ya lo hemos visto mil veces y bueno a partir de ahí como digo siempre invertir invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe que falta nos va a hacer chau chau